¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en el noticiero planoinformativo.com. Mi nombre es Raúl Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. La información que a usted le interesa conocer, la noticia antes que nadie. Pide el gobierno estatal apoyo de fuerzas federales para enfrentar la crisis de inseguridad en la Huasteca Potosina. ¿Podrían aplicar el operativo San Luis Seguro? El arzobispo de San Luis Potosí envía a las víctimas de la violencia un mensaje de esperanza. Transportistas denuncian extorsiones por parte de policías federales. Exigirán al gobierno federal mayor seguridad en las carreteras. Manifestantes del movimiento Pueblo Libre desquician el tráfico en el centro histórico. Síguenos a través de este espacio en www.planoinformativo.com y en nuestras redes sociales en Twitter, en arroba plano informa y en Facebook en plano informativo. Comenzamos con las noticias y arrancamos también con la semana. El secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, dio a conocer que el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, solicitó a la Secretaría de Gobernación que se aplique el operativo San Luis Seguro en la entidad Potosina. Tras los sucesos ocurridos durante los últimos días en la zona huasteca, indicó que la petición ya fue enviada y se espera que se tenga una pronta respuesta de las autoridades federales. Este operativo, precisamente de fuerzas federales, se aplica en ciudades como Guerrero, además de Ciudad Juárez y Jalisco. Está solicitando formalmente a la Secretaría de Gobernación la aplicación de un operativo de seguridad especial semejante a los que se han ejecutado en los estados de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. Este operativo, San Luis Seguro, es imprescindible en virtud de la forma en que ha venido escalando la criminalidad en la región huasteca. El arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero, envió un mensaje de esperanza para las familias de las víctimas de la crisis de inseguridad que se vive, principalmente en la zona huasteca de la entidad potosina. Pero tiene que haber guías honestos, guías responsables y que ayuden a crear esa responsabilidad, porque hay pseudo guías que buscan su beneficio y se buscan, bueno, se valen de los jóvenes. Ahí tenemos, por ejemplo, que hoy muchos jovencitos, jovencitas son llamados a formar parte del crimen organizado. Por eso no siempre hay jóvenes bien conducidos, bien llevados, que quisiéramos y sobre todo resaltar los jóvenes con principios honestos, no siempre tienen que salir de la iglesia. Los transportistas potosinos participarán en una marcha nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras. Emilia Monreal nos amplía. En 30% se han incrementado los accidentes automovilísticos en carreteras federales, principalmente en trailers de doble remolque, por lo que en lo que va del año se han registrado 1.150 casos en el país. Así lo dio a conocer el presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportes, AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, quien mencionó que esto es debido a la falta de control de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahorita ya rebasó los 1.150 accidentes provocados y en las que participaron activamente los camiones con doble remolque. Totalmente, inclusive de cesos. Se han incrementado lamentablemente porque cada vez que se destraba un vehículo provoca tal daño que se lleva, hace una, ¿cómo le llamamos?, una carambola en la cual participan hasta 30, 40 vehículos. Esto es por las dimensiones y el peso con el que transitan estos vehículos. Ortiz Pacheco anunció que el miércoles realizarán una movilización pacífica hacia la Ciudad de México debido a la ausencia de respuesta de las autoridades federales, aunado a la desesperación de miles de transportistas y sus familias. En 29 estados de la República, más de 150.000 vehículos marchando algunos hacia la Ciudad de México de los estados más cercanos y otros en sus comunidades. En esta manifestación exigen la liberación de las más de 40.000 unidades con placas federales de los camiones repotenciados, detenidos y confiscados por el SAT a través de la Policía Fiscal, así como el regreso de la Policía Federal de Caminos para resguardar las carreteras nacionales en beneficio de todos los usuarios de las mismas, una tarifa de referencia de costos mínimos para el autotransporte de carga, apoyo y financiamiento para este sector y no más aumento a los combustibles. Bueno, pues lo vamos a volver a intentar y vamos a volver a salir a las carreteras y vamos a esperar la reacción de las autoridades hacia la nueva manifestación. Por decir que me robas, te van a pegar, pues lamentablemente eso no se puede. Pues todo por adelante, sigue igual con nuestras peticiones, sigue igual con la idea de que el candidato tome una alternativa realmente buena para todo el transporte mexicano. El presidente nacional de Moctac aseguró que se atendrán a las consecuencias, luego que en la pasada manifestación varios de los transportistas fueron desalojados y encarcelados. Planoinformativo.com, Emilia Monreal. Transportistas de carga pesada siguen siendo afectados por policías federales, estatales y municipales que los extorsionan, lo que genera pérdidas económicas para este sector, denunció el presidente de la Asociación Estatal de Transportistas de San Luis Potosí, Raúl Torres Mendoza. Por temor no quiere denunciar, pero ya cuando ya no puedes ni aprestarte a este tipo de extorsión, lo que haces es mejor, ahora sí que señalar qué es lo que está pasando aquí en el Estado. Simple y sencillamente, yo creo que puntualizar los problemas que hoy en día tenemos, adicionalmente de los que ya tenemos, este tipo de situaciones. Entonces, los compañeros transportistas ya tienen por ahí línea directa con el Teniente Coronel. La Oficina Regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en San Luis Potosí aseguró que disminuyeron hasta en un 50% las quejas por maltrato, agresión física y verbal de parte de los elementos de la Policía Federal en comparación al año pasado. La Dirección General de Seguridad Pública del Estado registra el mayor número de quejas con 34. En un segundo lugar se encuentra la Dirección General de Seguridad Pública Municipal con 28, seguida por la de Río Verde con 20. Hasta el momento se tienen 15 quejas contra la Policía Ministerial, las cuales han disminuido en comparación a 2011. También se tiene registro de 104 denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, robos y abuso de autoridad por parte de elementos de seguridad, cifra que representa un incremento del 2% con relación a este mismo periodo en 2011. La mañana de este lunes se registró un conato de enfrentamiento entre comerciantes adheridos al Movimiento Pueblo Libre con los miembros de la Junta de Mejoras de la Colonia Industrial de la Aviación debido a que los comerciantes iniciaron la reinstalación del llamado Tianguis de las Verduras en la calle Fray Diego de la Magdalena. Durante las primeras horas cerca de 100 comerciantes instalaron sus puestos con consignas a favor de la reinstalación. En el lugar acudieron agentes de la Policía Municipal para mantener el orden. Hasta ahora no existe una orden de desalojo contra los comerciantes. Un contingente de al menos 200 personas integrantes del Movimiento Pueblo Libre realizaron una manifestación en la capital potosina. El contingente planeaba colocar un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno. La movilización provocó un intenso tráfico vehicular. La marcha avanzó por Avenida Universidad. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Acompáñenos. Es la primera del noticiero. Volvemos de inmediato. Y al regresar una entrevista con la niña potosina ganadora de la Olimpiada del Conocimiento. Además, comerciantes de la central de Abastos denuncian desabasto de huevo. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero planoinformativo.com Vamos a la recta final. El Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López cumplirá 23 años en el 2013 por lo que se ampliará la cobertura de este evento a más municipios potosinos. En la clausura que se llevó a cabo en el Teatro de la Paz se conjuntaron los países de España, México y Argentina para brindar un espectáculo a los amantes de la danza en México. El festival se llevó a cabo del 13 al 29 de julio de este año y se desarrollaron eventos dancísticos en el municipio de Salinas. Este lunes los expositores oaxaqueños del Grupo Cultural Oaxaca Arte, Fiesta y Tradición instalados en la Plaza del Carmen presentarán para los potosinos la Galaguetza con la participación de medio centenar de bailarines y música de banda de viento que llegan de Oaxaca para presentar esta fiesta llena de colorido ritmo y movimiento. La llamada danza de las ocho regiones es considerada invaluable del pueblo oaxaqueño. La cita es este lunes a partir de las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen. La Galaguetza es una antigua costumbre oaxaqueña de ayuda fraternal entre habitantes de los pueblos. Se manifiestan en nacimientos, bodas, bautizos, velorios, construcción de casas, siembras y otras celebraciones. El término se ha generalizado para llamar a esta fiesta de proyección internacional que año con año se lleva a cabo en julio en el Cerro del Fortín. Bien, así llegamos al final del noticieroplanoinformativo.com Lo esperamos el día de mañana en punto de las 5.30 de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie soy Raúl Espinosa y lo dejamos precisamente con imágenes de la Gelaguetza, una tradición parte de la cultura en el sur de nuestro país.